¿Estás buscando los ingredientes para poder ejercer tus derechos? Llegaste al lugar correcto. Estás a nada de entrar al recetario político. ¿Ya tienes tu pluma y una hoja? Bienvenida al recetario político. Pues ya estamos de regreso a su recetario político en este programa Género y Política, en donde tratamos de estar siempre cerca de ustedes, de escucharlos, de leer sus comentarios. Hemos ya agendado temas que nos han estado pidiendo, porque gracias a la preferencia y al acercamiento que hemos tenido con las mujeres, pues nos escriben. Muchas gracias, síganos escribiendo. Seguimos en este programa de Género y Política con el tema de hoy, que es violencia institucional. Estamos con Roxana Luna. ¿Cómo le vamos a hacer? Ya vimos definitivamente que le vamos a poner una espantosísima X a las instituciones y al Estado, porque definitivamente nos ponen muchas trabas para poder desarrollarnos. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues mira, creo que tenemos una gran tarea, una gran responsabilidad. Primero, del lado de los ciudadanos, pues es esta cultura de la denuncia. O sea, es fundamental. Denunciar. Si no denunciamos, no tenemos elementos para que haya castigo, sí, porque hay delitos que no se siguen de oficio. Es decir, que no solo por el simple hecho de que se cometan, pues entonces van a ir a investigar. Es más, la autoridad judicial te dice, pues para que yo pueda entrar a solicitar determinada información, yo requiero que haya una petición. Esta petición se llama una denuncia. Entonces creo que la responsabilidad como ciudadano es saber hasta dónde está nuestro alcance y es denunciar. Segundo, presupuesto. Mira, yo quiero contar a partir de una experiencia. En Puebla se decidieron concentrar los ministerios públicos a las cabeceras distritales. Eso limita el acceso a la justicia por el asunto de la movilidad. Así es. ¿Cuánto me cuesta a mí poder ir a denunciar al distrito judicial? Y eso implica que te están limitando, porque no solamente acaba con que vayas y presentes la denuncia, sino que integres la denuncia, que ayudes a la autoridad a buscar todos estos elementos necesarios para que se pueda tipificar el delito que estamos denunciando. Y la otra, creo que es importante, es que la autoridad pueda ver, el legislador también puede entender, que se debe de ver desde la construcción de una perspectiva de género y la construcción de leyes. No puede ser que se siga construyendo a partir de seguir violentando por parte de la autoridad, de estar limitando y que esto, bueno, pues de alguna manera traiga como consecuencia, pues que no tengas las posibilidades de acceder a la justicia, que sean limitantes. Y que, bueno, pues esta es una tarea que tenemos todos, todos, ciudadanos y Estado, para mayor presupuesto, para garantizar que se eduque a los ciudadanos, que las mujeres conozcamos nuestros derechos, que estamos en una sociedad, que estamos construyendo una paridad, que estamos construyendo una igualdad, que estamos construyendo una equidad y que esto, pues también debe de garantizarse a partir de una educación permanente con los ciudadanos. Que nosotros entendamos que mientras no haya justicia va a haber impunidad, mientras haya impunidad se van a repetir los hechos delictivos. Y mientras se sigan repitiendo los hechos delictivos, pues vamos a crecer en un Estado más violento. Entonces creo que se tiene que empezar hoy de manera urgente, desde que el Estado tome esta responsabilidad de acceso a la justicia para todos y para todas. Pues ahí están las recomendaciones que nos tiene hoy Roxana para este tema, que es muy importante que se visibilice, pero no nada más eso, sino que se atienda. Porque decía mi abuelita, no, pues si ya vi que la marrana está, pero ¿y luego qué hago? O sea, ¿qué hacemos? Pues ya no es nada más visibilizar el problema, es como tú decías, que se dé un enfoque, que el Estado ejerce un presupuesto, pues que le eche un poquito más acá al cochinito para que se establezcan este acceso a la justicia, este acceso a las instituciones, porque efectivamente la gente dice, no, pues me va a salir más caro ir, pues mejor no voy, ¿no? Sí, que haya esta garantía de que tú puedas acceder, de que tú tengas la posibilidad de tener al alcance el poder ejercer tu derecho a la justicia. Creo que son temas fundamentales y la autoridad, pues sensibilizarse de esta necesidad de que ellos tienen una tarea fundamental. Ahí está. Que es que haya en este país, pues castigo. Ahí está, pues ahí está nuestra receta, breve, 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 un litro de denuncia, yo diría que un litro, pues todo el garrafón, mejor, señora, échele, échele ganas, pierda el miedo, denuncie, levante la voz, porque es muy importante, ya saben, el litro no, yo digo que un garrafón completo, tú como la ves, un tinaco dice acá, Aurora, una, no, pues nos vamos todo el mar, pero vámonos en nuestra receta, un garrafoncito de denuncia, pierdan el miedo, hay unas gotitas antes del garrafón, échense unas gotitas, unas pastillitas de perder el miedo, echamos un garrafón de denuncia, y para el Estado que también le tenemos la receta, pues ahí no es receta, es nada más una petición, que le echen más dinero, más presupuesto, para que la justicia, las instituciones, se impacten. Y sensibilizar. Ah, sensibilizar. Porque puedes, puedes ganar el dinero, pero si no se, no educas, no sensibilizas, no haces políticas transversales que permitan que se entienda por qué se tiene que dar garantías al acceso a la justicia, pues de nada va a servir, pues ahí están los programas que han fracasado. Ahí está, esos gramos de sensibilidad, quédense con nosotros, con los likes, ya nos están lloviendo, como siempre, las likes, muchas gracias, no se vayan, esto es Género y Política, ahorita regresamos con ustedes, todavía nos queda un poquito. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.